Jogonero A ver, mostrame, decime que es la cosa Dani ¿Cómo vamos? ¿Arrancamos? Alguien tiene que hacer fuego Bien, bien, bien ¿Cómo vamos? Dale Dani, explica que es cada cosa ¿Con papel? ¿Vamos mal? Esos bichos Esos bichos ¿Esto? Langostinos Estos son barberechos Barberechos Si También estos son mequillones sin cáscara Mequillones ¿Listo? Si Camarones ¿Vos? ¿Vos vamos? ¡Ey, malo! ¿Y este que está acá? Este es cada mayor Arroz Ah, el arroz muy importante Gallo Y allá, por allá en esa En esa En esa A ver, vamos Vamos a ir a ver La salsa contiene la zafran entre otras cosas importantes que la del gusto a la pared Encima Mirá vos Uy, se complico con la olla ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Eh? ¿En la bolsa? ¿En la bolsa? En la bolsa está toda la basura Terrefour Compromiso con la bolsa Acá En donde compramos la bolsa El del fin de Luis Mirá vos Mirá 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 ¿Y vos abuela que tenés ahí? No, no puedo poner pausa No puedo parar No puedo parar Poco, no puedo Poco 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 ¿La tapita La tira está recién ahí? No me parece que no eh Si ¿Esta? Ahí está No, esa es la... Ah Si, 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 si No sé, Julio Si Si ¿Ella no llama? No Ah, sí, le falta un poquito Esperá Esperá que estoy mirando el nivel Estás atenta, estás atenta Jimmy Importante Che, que dice la remera al ITC Tiene un momento Juego Juego No, 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 no Bonito Si es alguien me trae mi gorra Yamaha No Te filmo todo y todo trae el tripod trae el tripod de dani eso si lo ponemos aca eso esta filmando esta masico ese de papel si encendió la madera loco si esta bien anivelado no el disco si es el tripo que tiene alguna regulacion hay unos tornillos si si uno esta endurecido esta bien uno fijo y dos regulables si pero tengo uno fijo y dos regulables pero el regulable uno esta duro pero asi todo si viste ese que veiste vos si tenemos llamas curiosias hay un poquito por aca eso se va a generalizar mira vos no tenes otro lugar si que? el tiempo que hay no va a alcanzar si va el fogonero que hermoso calor eh ahi le esta poniendo dos kilos de arroz ahi le esta poniendo dos kilos de arroz no un kilo y medio un kilo y medio me voy a jugar voy a jugar a la furtura voy a ver la tarde la esta bien Dani ese calor es una es una madera cualquiera esta va Dani vos esta con lo que tiene fuego que tire que tire maderita no pero vos atras de la madera Julio yo traje los banderos justamente para no quemarme y los zapatos eso que le pensas que te levanto un día y decís que voy a hacer una paella si tu madre dice que estas sacando fotos como vos que no vale adentro a ver que me meto no se a ver que esto me muevo este proceso se llama anabolizar el arroz te lo anotá anabolizar con la bola de Ana el aceite saltadillo asi hasta el punto de transparencia casi hace que el arroz no largue el almidon ajá y lo hace mas menos pelajoso mas separado que no se pegue el arroz no dani acá tenes pero no agregándole a papá porque hace falta ya no no dani la bolsa con el agua caliente no 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 esa jamba es la ultima si yo no voy a comer pero voy a colaborar muy bien muy bien muy bien por que no comes? yo te digo 4 yo te digo 4 ah dale listo viste que esta pasando transparente el arroz? ajá viste que esta pasando transparente el arroz? ajá Ahora leña. Paradisa, Walter, mirá. Eso. Cuáralo, clavos ando con clavos. No importa. No, agarra, tío. Vamos para la paella. Vamos para la paella. ¿Tirón la sapia? No? No. Vale ahorita ya. Uy, se cayó un pollito. Ya lo vamos a levantar. La bala, la bala. Pura el calor ahí. Toma todo. A vos decís eso porque no comés. Estás fácil. Que le importa. El calor mata todo, ¿no? Si yo no como. Es que el calor mata todo y yo no como. El calor antes. Es verdad. ¿Hiciste algún arreglo previo, Cali? Para no vengan a romper la mula? No, ya está ocupada chumeando de algo. No se ve cuando le mando más leña, ah. Si. Ahora sé que le falta un poco de aquel lado porque hay mucho de este. No, pero eso lo tienes que controlar vos con la tapada. No hay mucha de esta. No hay que llevar para arriba o la llame. Gracias.